Ecuador lo salió a buscar desde el primer minuto, sin embargo la primera acción del partido fue un aviso de Bolivia que fue parado por el arquero ecuatoriano. Tengo aquí un disparo, según un intento boliviano, siempre en el primer tiempo, luego una jugada de mercado, una de las jugadas destacadas, individuales, que no se resolvió de manera muy eficaz. Volvemos a ver aquí otra de Bolivia, una aproximación, un centro que provenía del lado izquierdo. Y aquí la jugada del gol que surge de los pies de Jeremy Farfán, quien habilita a Mina, y Mina hace lo correcto, lo que pide la jugada, decretando el único gol del partido. El minuto 30 del primer tiempo, ahí donde tal vez el juego colectivo no fluía, Jeremy dice, me voy a encargar yo de habilitar a Mina, y Mina, repito, hace lo correcto, y establece el único gol del partido. A estas alturas pensábamos que tal vez el segundo tiempo implicaría un aumento en el marcador de parte de Ecuador, vamos a ver más adelante, eso no ocurrió. Seguimos en el primer tiempo, un buen disparo de Chura que, insisto, se desfajó los 90 minutos, no el solo contra los centrales. Ahora, López cuando fue requerido el arquero de Ecuador respondió muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí otra posibilidad de Ecuador. Todo esto en el primer tiempo. Sí, todo esto sigue siendo el primer tiempo, por eso decimos, un partido de ida y vuelta, sin embargo, insisto, el primer tiempo fue en el resumen de Ecuador, ¿no? Quien tal vez no concretó aquellas que tuvo, ¿no? Y esto es la segunda parte. Esto es la segunda parte, ¿no? Aquí el primer aviso, ¿no? Ese Bayos, de quien habíamos hablado, acá un tiro libre. De Chura. Aquí. Acosta. Acosta, quien había entrado y nos encandiló, ¿no? Sí, ese buen partido de Acosta, los minutos que tuvo fue desequilibrante por su lado. Y otra más de Bolivia. Y aquí otra más de Bolivia, ¿no? Que seguía insistiendo a base de Pundonor, pero también de fútbol. Aquí. Mejía. Este es Mejía, que insiste. El balón luego se ve en la repetición que ya había abandonado por completo el campo de juego. Y aquí. Acosta nuevamente. Buen cruce del central boliviano. Minuto 74. Un centro. Y muy buena atajada de López. Nuevamente, como bien señalas, Gino. Estuvo ahí cuando se le requirió. Tome, que para mí fue el mejor jugador del partido. Buscaba a Ecuador. Esta es otra vez Mejía. En línea general es un tiempo para cada equipo. Pero no tuvo definición Bolivia. La que se le requirió. No tiene nada. ¡Gracias!